Está de parrante el jefe y me dejo de encargado Voy a cobrar el que debe, ya tiene tres ya está mando Las cuotas haré a mi modo Y ahorita soy el que mando Están tocando caneros y buitres de Culiacán El revento va pa' largo, el ni cuenta se va a dar Aquí traigo yo su radio y también su celular Cuando termine la peda voy a presentarle cuentas El que debe no te explota, soy cobrador de primera Seguro voy a encontrarlo Hasta bajo de las piedras Y usted siga pisteando viejón Que yo me encargo de todo lo demás Y agárrense los que deben ¡Ay, ay, ay! Hay gente que se autofía, luego no quieren pagar Agarren la mercancía y ahí no quieren contestar Y a Dina ordena el equipo Con ellos voy a empezar Deudores, chicos y grandes van a pagar lo que deben Me da coraje que siempre se ha burrado de mi jefe Pero conmigo se sientan Manden por todos ustedes Los cuernos y las gastoncas se van a quedar temblando Va a ser una trajatera Porque yo ando cobrando Esta de parras del jefe Y ahorita soy el que mando No, 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 no Gracias por ver el video.